Esta semana la campaña electoral copaba la agenda de los concejales del ayuntamiento. No obstante, la actividad en el consistorio de Granada no cesaba y desde el equipo de gobierno nos daban a conocer el nuevo uso que se le dará a la Casa Agreda, una ruta gastronómica que se está celebrando este fin de semana en el Palacio de los Córdoba y nos daban más detalles sobre la inminente Feria del Corpus. Bienvenidos señores, comenzamos con el resumen semanal aquí en Cinco Días. La Casa Agreda tiene ya adjudicado su uso. Esta acogerá la sede española de la Agencia Internacional para el Desarrollo, una ONG compuesta por varias asociaciones internacionales de acción humanitaria. Gracias a esta adjudicación, este espacio acogerá proyectos de desarrollo humanitario y acogimiento de familias monoparentales. Para ello se ha presentado un proyecto de remodelación por valor de 5 millones de euros. Es una federación reconocida en cuanto a sus trabajos con el mundo social, especialmente para mujeres maltratadas, para hacer colaboración entre distintas ONG, para conseguir el desarrollo cultural y sociológico de aquellos países que lo necesitan, aquellas personas que más lo necesitan. Y en el mismo barrio, el Palacio de los Córdoba, coge entre el día 21 y el 24 de mayo el encuentro Bocados Especiales, en el que se podrán degustar algunas de las mejores tapas de bares y restaurantes granadinos. En total participan 11 establecimientos de la capital que ofrecen a los visitantes sus tapas más originales. La entrada al palacio es gratuita y los precios se han establecido en un euro la cerveza y dos la tapa. Esa idea de que Granada es un sitio donde se puede tener una magnífica gastronomía, micro gastronomía, con esas tapas en los restaurantes y en los bares. Han sido seleccionados para tener en el Palacio de los Córdoba durante estos cuatro días una selección de tapas y para poder disfrutar todo aquel que quiera pasar por el Palacio de los Córdoba. Y desde aquí animamos a todos de unos bocados muy, muy especiales. Y de cara al Festival Internacional de Música y Danza, sus conciertos solidarios vuelven. Siete conciertos que repartirán sus beneficios entre nueve asociaciones de la capital, colaborando así a su mejora. 12 euros solidarios para las actuaciones de la Soprano, Laura Moyano, el Grupo Soñaré o el Centro Música Granada, entre otros. 12 euros que van íntegramente a la ONG, a estas nueve ONG, para que puedan desarrollar su trabajo. Todos los demás gastos los compartimos tanto el Festival como el Ayuntamiento de Granada. Y por lo tanto lo que hay que pedirle a la gente de Granada, a los granadinos y granadinas y a los que vengan también de fuera, a que desde el día 20 de junio al día 30 de junio, que son los conciertos, pues que vaya por allí, que es una forma de contribuir. Y ya metidos de lleno en el Corpus, todo está listo para el próximo 30 de mayo. Esta semana se presentaba el cartel anunciador de la festividad, que este año ha sido creado por el acualelista Manuel Alejandro Rodríguez. Especie de alegoría, pues lo que son las fiestas del Corpus en el abanico que despliega esta manola. Agradeciéndole en nombre de toda la ciudad de Granada, en nombre de la Corporación Municipal, el que haya tenido a bien hacer esta acuarela, basada en la fiesta del Corpus Christi, haberla prestado y haberla dado su imagen para que sea el motivo del cartel. Además, se anunciaba que la Plaza de Toros acogerá el 31 de mayo a las 12 del mediodía el tradicional concurso de enganches, cuya entrada es gratuita y que se puede retirar desde hoy en las taquillas del Teatro Isabel la Católica. La programación completa de la feria se conocerá el próximo martes. En cuanto a la actualidad provincial, Daniel Rodríguez Moya nos cuenta más detalles. Pues sí, la actualidad de la provincia esta semana pasa por el apoyo que presta la Diputación a las asociaciones de toda la provincia, más de 400, con una partida de 230.000 euros para todo 2015. También les vamos a hablar de la firma, el convenio que han acordado la Diputación Provincial con la Universidad de Granada para promocionar a 11 municipios gastrosaludables. Y les hablaremos también del último pleno de la legislatura, un pleno que ha servido para una aprobación de crédito para apoyar la rehabilitación del Teatro Romano de Guadix. Más de 400 asociaciones de toda la provincia cuentan con el apoyo de la Diputación Provincial durante este año, un apoyo que se materializa en una línea de ayudas para determinados proyectos. Estamos de verdad encantados de poder recibiros en la Diputación a tantas asociaciones y a tanta gente que trabaja por toda la provincia. La Diputación ha destinado para estos proyectos un total de 230.000 euros para el ejercicio de 2015. Hacer las cosas bien importa más que hacerlas y vosotros las estáis haciendo muy bien. Qué gran satisfacción tener este elenco de proyectos. Nunca en la vida habían entrado tantísimos proyectos. Hemos podido aceptar 415. Se ha hecho con total transparencia, con rigor, publicado en el boletín oficial de la provincia. Las asociaciones que han participado de estas ayudas pertenecen a todo tipo de ámbitos, desde el asistencial al cultural. La importancia de la gastronomía en la provincia de Granada es grande y sus productos son de una altísima calidad. Para promover la investigación y estudios sobre los mismos, se pone en marcha este seminario con la colaboración entre Diputación y Universidad de Granada. Yo creo que una de las funciones de este seminario es precisamente el poner de manifiesto la calidad de los productos. La provincia de Granada es una provincia muy rica, muy variada además, en el tipo de alimentación y de las costumbres. El seminario desarrolla actividades encaminadas a profundizar y difundir los distintos aspectos de la gastronomía de los municipios granadinos, tanto en el ámbito universitario como en la sociedad en general. El conviene de colaboración con este seminario es esencial. Porque uno de los mayores tesoros que yo he tenido la oportunidad de disfrutar y digo bien disfrutar a lo largo de estos cuatro años ha sido conocer directamente, in situ, cuáles son las potencialidades de nuestros productos, de nuestra gastronomía en toda la provincia de Granada. Esta es una colaboración más entre ambas instituciones gracias a unas relaciones que el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, ha tildado de excelentes. De hecho, la institución provincial reconocerá al rector Francisco González Lodeiro que termina su mandato con la medalla de oro de la provincia. Último pleno de la legislatura es la Diputación de Granada, un pleno que ha servido para dar impulso a la rehabilitación del Teatro Romano de Guadix. Hemos reconocido el derecho que tienen los ciudadanos de Guadix a tener esperanza en el Teatro Romano. Y a partir de lo que se inicia aquí hoy, con un crédito extraordinario de 150.000 euros, lo único que esperamos es que a la altura de la Diputación estén las demás instituciones, empezando por la propia Junta de Andalucía, que sí, que ha visitado el espacio, las ruinas, pero que hasta ahora no ha sido capaz de concretar aportación o ayuda específicamente. También en el Pleno se ha aprobado la inversión para adquirir un inmueble en el municipio de Carataunas para poder crear allí un museo de la Alpujarra. En el Hotel Santa Paula, Proyecto Hombre Granada, celebraba esta semana sus 15 años de vida y lo hacía con la satisfacción de haber ayudado en este tiempo a más de 15.000 personas a superar sus dependencias y adicciones. Una labor fruto del compromiso solidario de las diócesis de Granada y Guadix, que en este tiempo ha contado con la ayuda de empresas, administraciones públicas y muchos voluntarios. Nació en el año 2000 y desde entonces ha ayudado a más de 15.000 personas. Una gran labor al lado de la fragilidad, al lado de las personas que realmente lo necesitan y nos sentimos muy orgullosos y muy felices de poder haber continuado estos 15 años porque yo creo que es fruto de la colaboración de todos. Empresas, instituciones, ayuntamientos y voluntarios que han hecho posible que hoy en día Proyecto Hombre sea un referente en materia de tratamiento y rehabilitación de adicciones. En la rehabilitación, en la prevención, en la atención a personas con adicciones en su reinserción porque lo realmente importante, lo que hoy tenemos que poner sobre la mesa en este 15 aniversario es que hablar de Proyecto Hombre es hablar de recuperación. Con un método propio de intervención basado en la filosofía humanista. Con más de 30 personas remuneradas, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, 111 voluntarios que estamos prestando este servicio para que las personas con esta adicción puedan salir de ella. Y se reincorporen a la sociedad. Por tanto, lo que celebramos hoy es tener en la ciudad de Granada a una entidad muy buena, muy fuerte, muy profesional y que tiene una gran vocación de servicio con voluntarios, con profesionales y al frente de ella personas muy capaces. Y ratificada nuevamente la llegada del AVE a la capital en superficie a finales de este 2015 y su setorramiento en una segunda fase a su paso por el barrio de La Chana. Así lo ponía de manifiesto el subdelegado del gobierno esta semana quien además, sobre el trazado de las vías por este distrito, puntualizó que no existen muros de hormigón de tres metros de alto. La primera decisión que se tomaba era que el AVE llegaba a Granada en 2015, a finales de 2015 en superficie de forma provisional y que en una segunda fase se soterraría las vías del tren a su paso por el barrio de La Chana. En este sentido, Pérez ha rechazado que se vaya a aislar el barrio con un muro de tres metros. Que no existe ningún muro de hormigón de tres metros. Es un murete de hormigón de 1,25 y sobre el murete de hormigón se va a engarzar una valla metálica que tiene 1,70 de altura, pero una valla metálica de malla. También ha asegurado la permeabilidad del barrio con una mejor distribución del tráfico rodado mediante glorietas y la instalación de un sistema para la reducción de los ruidos que incluirá pantallas acústicas en aquellas zonas donde sea necesario. Se mejora todo lo que serían los problemas de ruidos. Y además estamos dispuestos a ofrecer pantallas acústicas. Y es que según el subdelegado, el compromiso de fomento es que el AVE llegue a Granada a finales de este año, garantizando también el soterramiento de las vías en una segunda fase. Representantes de la plataforma por la apertura íntegra del hospital de alta resolución de Loja se concentraban esta semana en la sede de la Junta de Andalucía para exigirle que abra de forma total este centro hospitalario ya que se trata de la única cabecera de comarca que no posee todavía este tipo de instalaciones. Los integrantes de la plataforma han recordado que el hospital fue inaugurado hace cuatro años pero que a día de hoy no funciona a pleno rendimiento. Los hospitales siempre son la misma canción, que es cuestión de presupuesto, cuestión de presupuesto, cuestión de presupuesto. Nosotros hasta ahí estamos de acuerdo que es cuestión de presupuesto. Están engañando a una población como el poniente granadino que están 50.000 habitantes sin tener los servicios que se les prometieron y están engañando a una serie de profesionales que aprobamos con plazo. Desde la administración lo único que dicen es que nosotros nos presentamos a un proceso en el que era para trabajar en unas bolsas. Y miren ustedes, nosotros no estamos para trabajar en unas bolsas. Nosotros aprobamos una oferta de empleo público para trabajar en nuestras plazas. Recibimos en plato ya a Inma García Leiva. ¿Qué tal, Inma? Hola, Paloma. ¿Qué nos traes en Cultura esta semana? Cuatro propuestas. Y empezamos con música folk, la que ofrecerá el cantautor Elvis Perkins el próximo sábado en la Sala Bugaclub y lo hará para presentar su nuevo trabajo en el que rompe con muchos esquemas. ¡Gracias! 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 Y de la capital a la vecina Santa Fe. Allí la Blues Band de Granada ofrecerá también el próximo sábado un concierto. Será en el Alexis Viernes y como siempre, con entrada gratuita. Y seguimos con cine El Entresuelo dentro de su ciclo Política proyectará el próximo domingo 31 de mayo la película Los Idus de marzo, protagonizada por George Clooney. El día de hoy marca el comienzo de la lucha entre dos ideales. ¿Quién te llama a las dos y media de la mañana? No lo sé. ¿Ahora verás? Dame el... No, Steven, no tiene gracia. Cuelga el teléfono. Diga. Tengo un problema. El próximo presidente de los Estados Unidos... Y cerramos con una propuesta solidaria en la que se darán cita la música, el teatro, el circo y la danza con el objetivo de recaudar fondos para Nepal a través de la ONG Círculo de Cooperación. La cita será en el Teatro José Tamayo mañana domingo a partir de las ocho y media y en ella participará, entre otros, Imaginario Teatro, V de Banana, María Prado y alumnos del Conservatorio Superior de Música. La entrada tiene un precio de cinco euros. Cuatro propuestas interesantes para eso, Issa. Sí, sí, muy variadas, como siempre. Muchas gracias, Inma. A ti, Paloma. Gracias. Señores, pues nos vamos ya. Pero antes, no nos olvidamos de recordarles que todo está preparado para las elecciones municipales de mañana. 600 candidaturas y 1.744 concejales a elegir en los 170 municipios. Contarán con un dispositivo humano de más de 6.000 personas entre seguridad, mesas electorales o representantes de la administración. Como novedad, este año se podrán conocer más rápido los resultados gracias a las tablets que habrá en cada colegio. Lo más importante, no se olviden de votar, es un ejercicio democrático. Sigan disfrutando del fin de semana. Adiós. Un total de 711.241 personas están llamadas a votar el próximo domingo en las elecciones municipales en la provincia de Granada. Una cifra que supone un ligero incremento de poco más de 6.700 electores con respecto a la misma cita del año 2011. Los concejales a elegir serán 1.744 con un total de 600 candidaturas proclamadas y será a través de los 565 colegios electorales. Un proceso que gracias a los dispositivos móviles se podrá realizar en tiempo real. Pues esta tabla en donde en tiempo real todos los datos se van introduciendo y los va recibiendo el Ministerio del Interior en Madrid. Luego, saben ustedes que antes había que llamar, había que dar datos. Pues no, esto ya es automático. En el momento en que se cierra el escrutinio, mesa por mesa, en tiempo real, lo están recibiendo en el centro de recogida de datos y está saliendo por las pantallas. El subdelegado del Gobierno de España en Granada, Santiago Pérez, también ha incidido en el aumento sustancial de las candidaturas en la mayoría de los municipios, gracias en parte a la irrupción de nuevos partidos. Fíjense ustedes que hay municipios que tienen siete y ocho candidaturas cuando en los comicios anteriores como máximo tuvieron cuatro. Y luego sí nos llama la atención que prácticamente en un 60% de municipios sigue habiendo candidaturas de dos partidos, de Partido Popular y Partido Socialista. La subdelegación también ha explicado el dispositivo humano para que la jornada transcurra sin problemas con más de 6.000 personas, con la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como los integrantes de las mesas electorales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!